Hola, bienvenidos a mi canal, espero tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Denise, el día de hoy les traigo un video del Zodíaco Y antes de empezar quisiera agradecer a toda la gente que me ve, me da like, se suscribe, muchísimas, muchísimas gracias a la gente que me ha comprado retos también Y antes que todo quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal, ya somos 600 suscriptores Me acabo de dar cuenta, no había podido entrar a mis redes por unas cosas personales y me tomé unos días de reflexión Entonces no había entrado a mis redes, así que no me había fijado, ya somos, ya pasamos de los 600, somos como 602 personas, 603, no importa, muchas, muchas gracias Déjenme traer, les tengo un regalito, pero al final del video se los enseño, así que empecé Este reto lo tengo yo en mi tienda, por si están interesados, son del Zodíaco y son así, miren, se va a ver el ruido Este lo pinté la vez pasada, pero el video no salió, pero ya lo terminamos Así Ves cada signo para que tú lo pintes y le pones la cantidad que tú quieras Cada horóscopo está en mi tienda que se llama Darmoon LLC Y también está este otro, que son así, que se llama Darmoon LLC en Etsy, así que empecemos Este ya está terminado, que son 10, 11, 12 Nada más quería mostrárselos, pero a la vez pasada no se los pongo Vamos a hacer este Y va a costar 2 dólares, se juntan 22 Y vamos a poner este Nada más vamos a poner 10 dólares Sería 1, 2, 4, 6, 8, 10 Cada que tenga 10 extra le voy a poner este reto Según yo lo quería hacer en un short, pero como quiero agradecerles lo de los suscriptores Decidí hacerlo más grande Son 2, 4, 6, 8, 10 Y esto sería todo Hice este Por mis 600 suscriptores De cuarzos Es un ahorro para que tú le pongas la cantidad que quieras Espero les guste Y en este video en la cajita de descripción se los voy a dejar Es una forma de agradecerles Que se hayan suscrito a mi canal Es un detallito Espero les guste Y nos vemos para la próxima